Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la sección de capturas solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con los 10 hombres más buscados en el país. A estos sujetos se les busca por delitos como violación, abuso sexual y robo agravado, entre otros. Pueden estar en cualquier parte del país y la zona sur no es la excepción. Los requeridos son Jorge Luis González Soto, sentenciado a 17 años de prisión por el delito de violación. Heindal Fernández Rodríguez, sentenciado a 10 años de prisión por el delito de suministro de drogas. Camilo José López Villar, sentenciado a 10 años de prisión por el delito de violación. Alvis Fallas Alfaro, sentenciado a 10 años de prisión por el delito también de violación. César Alberto Gómez Quesada, sentenciado a 9 años de prisión por el delito de abuso sexual contra menor de edad. Oltemar Solano Carrillo, sentencia a 6 años y 4 meses de cárcel por el delito de robo agravado. César Alfredo Carvajal Salas, sentenciado a 5 años de cárcel por el delito de robo agravado. Alexis Varela Céspedes, sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de abuso sexual contra un menor de edad. Rainer Bernardo Valverde Angulo, ejecución de la pena por el delito de robo agravado. Y Marco Granados Leiva, ejecución de la pena por el delito de robo agravado. Toda esta información usted la puede brindar al número confidencial del organismo de investigación judicial.